El juego y las oportunidades de participar activamente en un conjunto de actividades lúdicas lograrán que 1.450 niños de Maicao en La Guajira aprendan sobre el origen, desarrollo e historia de la música en Colombia, mientras aportan a la construcción de participación ciudadana gracias al programa Saico Compone Cultura, que cierra su primera etapa este miércoles 4 de septiembre. Desde ya la Sociedad de Autores y Compositores de Colombia Saico se compromete a desarrollar una segunda etapa de su exitoso programa que alcanzó a recorrer 12 municipios del país, llevándole a los niños y jóvenes herramientas educativas y formativas a través de la expresión lúdica. Rafael Manjarrés, presidente de Saico, César Ahumada, gerente de Saico, y Rita Fernández, miembro del Consejo Directivo, son los encargados de dar inicio a este último recorrido itinerante en la institución educativa número 4C de San José Campestre a partir de las 7 y 30 de la mañana, donde se espera la llegada de 15 colegios invitados. 60 niños guayú, miembros del grupo infantil Tejido de Voces, que narra las vivencias del pueblo guayú, danzarán los bailes tradicionales de la etnia, una experiencia visual y sonora que cuenta los mitos de la cultura indígena. Ocho compositores guajiros, socios de Saico, se integrarán a la experiencia lúdica para avivar las tradiciones de la región y exaltar las letras musicales inspiradas en estas mágicas tierras. Los niños y jóvenes participarán de un parque didáctico compuesto por 10 estaciones que deben ir ejecutando mientras desarrollan retos y propuestas para conocer por medio de la recreación la importancia de los derechos de autor, el aporte de la música en el país, los compositores más destacados y la relevancia del trabajo de Saico en Colombia. ¡Gracias! ¡Gracias!